Ocho años lo estuve reporteando, nunca hablamos de la mamá, porque no era un tema en aquel entonces que trascendiera, ¿sabes? No era un tema que estuviera en los medios todo el tiempo. Pero de la mamá nunca hablamos, de hecho nos viajan en 1995 a Monte Carlo, que él iba a recibir un premio de parte de la princesa Estefania de Mónaco, junto con Stevie Wonder, junto con Laura Pausini, Tony Bennett, una serie de celebridades internacionales realmente, nos invitan de su oficina a cuatro periodistas mexicanos, incluido yo, y de una semana que nos tuvieron allá todo pagado, nos dijeron el jueves se van a sentar con él, van a platicar con él, de cómo esté de humor y cómo lleven ustedes la entrevista, depende que él se quede, no se quede, está programado para que se quede dos horas, pero si se la pasa bomba, se va a quedar toda la tarde con ustedes. Pero nada más les vamos a pedir un favor, no le pregunten de la mamá. Esto ya en el 95. Mi compañera del periódico El Norte de Monterrey, que era lo que se le reforma ahora, yo no tengo bronca, o sea, no vengo a preguntar eso, vengo por el premio. Todos dijimos, ok. Estábamos con Luis Miguel, así como estamos ahorita nosotros, él sentado aquí, nosotros junto a él, platicando, empezó a tomar agua con hielo, masticaba el hielo, se lo comía, empezó a fumar, nos dijo, oigan, no escriban que fumo, no vayan a publicar, porque pues la gente no tiene esta imagen de mí. Oigan, como que ya hace sed, una champaña, caviar, ¿comemos? Pues sí, trajeron champaña, caviar. Llevábamos dos horas, ya llevábamos tres botellas de champaña, estábamos agarrando el pedo y estábamos relajándonos, cuando de repente mi compañero del Universal se le ocurrió decir, yo creo que sintió que era el momento, le dijo, oye Mickey, ¿qué nos puedes decir de tu mamá? En ese momento Mickey no dijo nada, se paró, dio la mano, ni pudimos tomarnos foto con él, nos dio la mano y se fue. Yo creo que él ya las está dejando ver, más que especular, él está aventando cosas, ya el papá lo pone como lo pone, ya de ahí te esperas cualquier cosa. En el año 2012, quizá, tuve oportunidad de hablar con un manager de él, que me dijo que Luis Miguel sí sabe qué pasó con la mamá, dónde está, viva o muerta, él sabe dónde está, pero que hicieron un estudio desde el año 2000, a nivel mercadotecnia, donde el Luis Miguel de veintitantos, lo veían las señoras de 40, 50, decían, pobrecito, no tiene mamá, yo podría ser su mamá. Y las chavitas de 20 y 30, que eran sus contemporáneas, decían, yo podría darle un hijo, ¿no? Entonces esta cosa de mercado que le vendía muy bien, la decidieron conservarla como un misterio. Nunca estoy seguro que jamás vamos a tener a Luis Miguel hablando de eso. seguro, convencido, porque sigue funcionando, porque hoy, 30 años después, no, pues mucho menos, ese va a ser el gran misterio.